Un merecido y oportuno triunfo del Deportes Tolima, 2 a 0 ante la Alianza FC de Valledupar. Un partido que tiene varias anécdotas, varios puntos para mirar. Lo primero, el acoso con que llegó el Deportes Tolima en la tabla de reclasificación y de posiciones. Santa Fe ha sido el mejor equipo del año, subcampeón, y por números está por encima del Deportes Tolima. 12 puntos por delante. Ahí hay casi un cupo para la Copa Libertadores, el otro lo tiene Bucaramanga. Hay que pelear título y pelear otro por reclasificación, pero se nos acerca el Once Caldas. Y para usted sumar más hay que entrar a los cuadrangulares, pero teníamos cerca y sigue habiendo alguna cercanía por parte de Águilas, que tiene dos partidos menos, por parte del mismo Pasto que ha estado metido, el mismo Bucaramanga que es campeón y quiere repetir o al menos ser protagonista. Eso desde lo numérico. Bien lo dijo el técnico David González, lo reconoció también, y yo creo que todos llegamos con una, digamos, premura del resultado. Y la verdad, los primeros 15 o 20 minutos pensamos que el tema se iba a embolatar. Además, ver un Tolima sin Marlon Torres, ver un Tolima sin Guzmán, es quitarle una parte de la columna vertebral. Y si el partido al final también, en el segundo tiempo, nos deja sin Cuesta, que es un buen arquero, pues hombre, ya diríamos que la estructura del equipo está resentida. Pero menos mal, después de esos 20 minutos en que se acercó el Alianza, una pelota donde le cerró muy bien el ángulo de tiro a William Cuesta, la mejor atajada del partido y la muy buena llegada, la más próxima a gol de la visita, después remate de media distancia. Después Tolima tomó el rodaje del partido. No jugó por el centro porque no tuvo enganche, no tuvo armador. El juego lo montó sobre los costados. Rápido se fue el Ucomino, tuvo un buen partido y se fue lesionado. Entró Castro, que parecía que no, que no, que no. Al final terminó haciendo algunas jugadas interesantes. Y el mejor Junior Hernández, o el que remató a arco, o el que estuvo dos o tres veces con proximidad de gol. Pero la anotación vendría a través de Brian Hill. El técnico cambió las cosas. Ah, hay una jugada determinante, la expulsión, faltando un minuto para terminar el primer tiempo de uno de los jugadores de la alianza. Esto le permitió a Tolima entrar a la carga en la segunda parte, con un Brian Hill inmenso jugando su mejor partido con Tolima. Se fue de doblete, golpe de cabeza. La primera una llegada sobre la derecha de Yormar Hurtado. Y después, y ojalá, esto le sirva mucho a Miranda, centro de Miranda, habilitación, pase de nieto y otra vez Hill. Y se pudo ir con tripleta. Y hasta con cuatro a su favor. Que fue el marcador que pudo obtener el deporte de Tolima. Pero bastó esto para someter al rival, para superarle y para sumar unos puntos que son importantes. Y ojo a las cuentas de la clasificación. Nos quedarían haciendo falta seis puntos para llegar a 30, que es un número mágico. Esos están en ganarle a Patriotas y en ganarle a Envigados. Y ya sé, ah, que es que están descendiendo, descendiendo, que son muy duros. Sí, pero están por debajo de Tolima. Y un equipo que quiera ser protagonista y clasifica y que gana a esos dos. Y tiene también a Nacional y tiene a Caldas para quitarles puntos. Sobre todo para quitarnos de encima a ese once Caldas. Reconocimiento al deporte de Tolima. Sé que algunos están pensando. Pero ya lo dijimos también. Que Valledupar, las cifras no le convencen. El fútbol dice otras cosas. Hay pasajes donde lo hace bien, pero no se consolida. Y definitivamente el jugar con un hombre más lo aprovechó el deporte de Tolima. No le resta para nada méritos. Así que, buen triunfo el del cuadro vino Tinto y Oro que estábamos esperando después de lo sucedido ante Pereira. Después de esos sustos que pasamos con equipos que están respirando encima. Y que esperamos zafarlo definitivamente de la tabla de posiciones. A ustedes, gracias por seguirnos en los dueños del balón de RCN en este fanpage. También estamos en la emisora La Cariñosa, once de la mañana. Programa completo, sonido en vivo. Y en Antena 2, el canal de YouTube para los partidos de fútbol. A quienes nos multiplican, Raza Pijao, un saludo. Tertulia, un saludo. Es Pijao, un saludo. El canal de YouTube, Elmer Pérez Zapata. Bueno, tantos y tantos amigos que tenemos para darles créditos. Muchas gracias por seguirnos en estos comentarios con el equipo vino Tinto y Oro.